Hola. ¿Qué tengo de gusto? Con Tupi. Lin. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo están? Bien, bien, la verdad. Digo, si no querías que contestáramos, Mariana, pues no nos hubiera llamado. No, no, es que a ver, a ver, a ver, es que luego la Rocío se pone bien fuerte como mi tía. Es que no, a ver, es que yo puse eso porque habíamos quedado a las 9, a las 9 pm habíamos quedado. ¿De jugar? Pero nos podíamos hablar antes. No, pero es que como vi que prendiste hace 5 minutos, yo dije, pues a lo mejor él quiere agradecer a su chat o quiere dar la bienvenida. Ya lo hice, yo soy rápida. No, yo sí me talgo. Lo que va, eh, güey. Yo tengo una hora de intro, de hecho hay un botón que dice, omitir intro, así como Netflix. Oye, sí, yo sí, oye. Explica en el futuro. Oye, no, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, ¿y ustedes? Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Pues, sí, sí me escuché, ¿no? Oye, Rocío, ¿y eso que quieres jugar con nosotros, Rocío? ¿Tú nunca quieres jugar con nosotros porque apestamos a fundillo? A ver, María, María, primero que nada, primero que nada, ustedes no me invitan. Nosotros siempre te invitan. ¡Ey, Rocío, pelea! No digan mentiras, Rocío, nosotros te... Aldo, yo le dije a Aldo, oye, ¿qué te parece para invitar a Rocío, no? Al The Board. Y tú no quisiste que... Ay, es que son juegos de terror. No me dijo, no me dijo. ¿Así habla Rocío, güey, con esa voz? Sí, así habla, como viejita. No, no, a ver, eso ya fue personal de él porque ya... A mí no me llegó eso, a mí no me llegó esa invitación, vaya. Ok, pero a ver, ¿te gustan los juegos de terror, sí o no? Porque, por ejemplo, ahorita vamos a jugar un juego de terror. Y estoy dispuesta porque yo sé que el juego no puede más que yo. ¡Ay, güey! Y la Rocío termina cagada y miada, ¿no? Al final de ese directo. Ayúdame, mié. Ayúdame, mié, dice Rocío. Amame, mié. ¿A poco sí estás miado, Rocío? No. Jamás. Nunca, en la playa o en la alberca, jamás. ¿Por qué? Porque en la playa o en la alberca, eso sonó muy específico. Yo una vez sí me oriné en la playa, en la playa nada más, en la alberca jamás. Con los niños jugando a un lado, ¿no? En la arena, de que en medio de la cancha de bolsillo. Me saqué el pirulí, ¿no? No, fue en el mar tal cual, fue en el mar. Yo estaba así tranquilo y de repente, como que se vino una corriente caliente y la chingada. Mi familia no. Saben, los peces andan por aquí. Hola a todos, aquí Tone Gameplays en un video más de terror y diversión. ¿Cómo está? Ok, me quiero ir. Porque suena como Chespirito, como Chabelo. ¿Chespirito? ¡Chabelo, Chabelo! ¡Chabelo! Crecí, Rocío. Crecí, Rocío. Es que sí está muy alto. ¿En qué volumen lo pongo? ¿50? Yo lo tenía en 100. ¡Ay! Suena bien fuerte. Ah, pues, ¿qué acaban de decir? Pues, déjala bien. Ey, ey, ¿y si lo ponemos en turco para que dé más miedo? En ruso, en ruso de una vez. ¿Cómo que en turco, güey? Sí, ahí dice... Mira, ahí dice... Así dice, güey. ¿Y si lo ponemos en turco? ¿Te imaginas que el mono hable, güey? Habla bien raro, güey. Inícela, güey. Inícela, quiero partir, güey. ¿Está bien hecha, no? ¡A la madre! Lo escuché bien fuerte. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, es el intro, es el intro, es el intro! ¡No se ven y verga! ¡Aldos el malo, eh! ¡No, no, no! Me dice... Me dice... Me dice... ¡Kill all the allies! ¿Qué es eso? ¡Ay! Bye. Güey, ¿quién es... ¡Kill all the allies! ¡No, marcas el malo, güey! Oigan, ¿se dieron cuenta que Marca no está aquí, güey? ¡No, no, no! ¿Qué será, güey? ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, mira! ¡Vamos a darle un lonche! ¡Mira, somos los tíos, güey! ¡Te dije un dólar, perra! ¡Este también, este también! ¿Qué onda, tío? ¡Eh! ¡Qué trascinó! ¡Qué miedo! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Vá a escuchar, güey! Oigan, ya sí, ya nos van a matar aquí. ¡Te dije un dólar, perra! ¡Oigan, yo no tengo luz! ¡Ey, tengo una trampa, tengo una trampa! ¡Ah, miren, güey! ¡Se acaba nuestra! ¡Ah, gracias! ¡Tienes que hacer silencio, güey! ¿Le ves? ¡Acá hay un vato! ¡Oh, no! ¡Lo vi, lo vi, güey! ¡Sexto, sexo! ¡Es que no! ¡Shh! Yo no tengo nada ¡A la madre! ¡A la madre! Ay, cállense No sé dónde está ¿Qué pedo? ¿Cómo está? ¡Hola, madre! ¡Bestia! Eh, no, niño, señor Me quedé sola Ya no quiero Hola ¿Qué eres? Soy yo, soy yo Se fue para la izquierda El chango ¿Qué tenemos que hacer? No entiendo Yo tampoco Sí, pero tengo combustible ¿Combustible? Ah, creo que tenemos que darle a unas madres ¿Y cómo te agachas? A con ese Me dijiste que no fuera el tutorial ¿Qué? ¿Qué? Algo, algo ¿Tú? ¿Están? ¡Arriba, arriba! ¡Sexo! Es que me conocí, güey Parece el tío que tiene la pillata, güey Yo la jalo, yo la jalo ¡Jalo, tío! ¡Jalo, tío! ¡Ay, güey! No pongo las cosas, no me... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Ay, no me sale Escucho un perro llorar, güey Yo también Tenemos que conseguir algo Tenemos que conseguir algo Tenemos que conseguir algo Tengo que conseguir algo Tengo que ser mi perro, güey, perdón Acá hay... Acá hay unas escaleras A la madre me asustó mi sombra ¿Cómo pongo las cosas, güey? No me deja ponerla tanto para uso ni nada Ay, cuando se quiera chingarse la pones ¡Ay, bestia, bestia! ¡Ay, bestia, bestia! ¡Ay, güey! ¡Ay, bien! ¡Qué pedo! ¡Aaah! 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 ¡Tarra, tío! ¡Aaah! ¡Como te ven eso, güey! ¡Como te ven eso! ¡Más bandido! ¡Más bandido! ¡Más bandido! ¡Más bandido! ¡No mames! ¡Si se mamaron para las plasmas! ¡Tienen un vergo! ¿Hola? ¡No mames! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Ey! ¿Cero afuera? ¡Vamos a jugar con el peluche! ¡No me voy a pisar, güey! Tengo Tire One ¿Qué necesitamos C para ganar, güey? Me dicen que tenemos que agarrar un carro, güey Tenemos que buscar partes, güey ¡Ah! Tengo una llanta, güey! ¡Tengo una llanta! ¡Ah! ¡Aquí está la batería, aquí está la batería, güey! ¡Pendejo, güey! ¡Ah! ¡Venga! ¡¿Quién dejó usted pudo joder?! ¡Wey! ¡Wey! ¡Soy yo! ¡Ay, caramba! ¡Me cañé! ¡Aquí está la batería, ya está! ¡Jajaja! Yo tengo una batería, de auto, ¿eh? Si alguien sabe dónde está el carro porque hay alguien que se le guía, güey ¡Donde spuneamos, no! ¿Alguien tiene el mapa? ¿No? Tengo gasolina No veo ni un carro, ¿no? Es que según yo hay alguien que es el guía Ese guía sabe dónde está Capacías, se lo comieron El guía se murió, yo creo ¿No ven algún carro por ahí? ¿Ven a una piedra? ¿O qué dice hoy? ¿Qué me asustaste? Yo tengo una rueda, Kiki tiene... ¿Atrás hay algo? Ya nos fuimos muy lejos Pero espérate Yo soy el guía, güey Derecho, derecho, derecho Yo pensé que todos tenían ese mapa ¡Córralo, venga! ¡Córralo, venga! ¡Gracias! ¡Córralo, venga! της Tienes Sabía que no había salido de la casa ¡No manches! ¡Qué pedo! No entendí nada, güey Es que tenemos que reparar el carro, güey ¡Ay! ¡El Barca agarró! Ventaja, él era el único que se había jugado ¡El Barca ya sabía este pedo! No, la neta, yo sí estoy medio pendiente Es que en el equipo hay un güey que hace al guía, güey ¡El Kiki! El Kiki era el guía y no sabía hasta que ya estábamos moriendo ¡El Kiki no sabía ni madre, güey! ¡Ya traía la brújula! Creo que yo era el guía ¡No! No, igual chequen sus controles Chequen sus controles en el... Ya, ya Dale, dale, dale Ahora sí voy a ganar, ahora sí voy a ganar Ya vengo con todo, güey ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No me mandará! ¡No me gusta el carro de campeonato! ¿Quién eres, güey? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Cómo es Chris? ¡Tire! ¿Quién eres? ¡No me inocen! ¡No me inocen! ¡Pinche ciego! ¡No vas a conocer al Santa Claus, puto! ¡Miria tu madre, colero! ¡Ay, me asustaste! Tengo... Me asustaste... Por aquí huele, por aquí huele a fundillo Por aquí huele a fundillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rímate, rímate Es una ratita Por aquí, por aquí Es la pincha rata que de onda que la tengo aquí ¡Ey! Es la rata, güey Es la rata que me está chingues y chingues ¿De verdad, güey? ¿Cuántos faltan? Pues faltan todos, creo, eh Definitivamente ¡Hola, niños! ¿ solve? ¡Ándale, perro! Es el más enfermo, hay que quebrarlo ¡Mis ojos! Puedes correr, pero no esconderse ¡Rocio! ¡Oh, oh, oh! ¡This is the remix, Whitney y Ander! Llevo todo el día buscándola Ustedes dicen que mi cama está secuestrada ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Huele a fundillo! Por aquí escucha un ruido, por aquí anda un algo Huele a... huele a un algo por aquí Huele... huele por aquí cerca No veo nada ¿Dónde está? Huele a fundillo Pero huele a Huele gacho Huele fuerte Y hiere Hiere como el chue Como el de la azufre Huele bien fuerte Huele Apesta Vuelve Los dios ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los era Santa Claus! ¡Los míos! ¡Los míos! Gracias por ver el video.